Nuevamente el fraccionamiento de la cantera ubicado en el municipio de Pedro Escobedo causa inconformidad en algunos residentes. Los afectados señalan que se les vendió su casa a base de engaños. Nos estuvieron ofreciendo un predio en un fraccionamiento. Posterior a esto las escrituras salen en régimen de condominio, cosa que nosotros no teníamos contemplado, nunca se nos avisó. Por otra parte dicen los inconformes que una vez entregada la casa, esta se encontraba en malas condiciones. Yo tengo dos hijos chiquitos y los tenía que sacar de madrugada en temporada de lluvias a dormirlos adentro de la camioneta porque adentro de la casa no había un lugar donde no chorreara, no goteaba, chorreaba agua. También se expresa que los responsables del fraccionamiento hicieron caso omiso ante estas situaciones. Se cayeron en el aplanado, allá en la boca calle están todas las grietas, ya no podemos pegar ni dar quejas, ¿por qué? Porque pasó el año de garantía. Otra de las inconformidades es que se había destinado una zona para áreas verdes, pero todo quedó en promesas ya que ahí solo existen terrenos baldíos. Ante la situación acudimos con los responsables del fraccionamiento a la cantera para conocer su postura. Efectivamente se les vende en el fraccionamiento las canteras, pero están en su etapa de vivienda, están constituidas bajo un régimen en condominio. No se firma primero y después se les dice que es. El día que se cita a escriturar, se firma ante la fe del notario público y en el instituto. Todo se les dice desde un inicio, así es. Finalmente los arrendadores se comprometieron a darle una solución al daño que continúe en las casas. Les vamos a dar una garantía extendida, si no mal recuerdo es de tres a cinco años. Entonces la gente va a estar protegida. Pues yo te puedo decir que sería esta semana, nada más tardar la siguiente. Con imágenes de Martín Silva, Marixa Pedraza, Azteca Noticias.